Hace más de 20 años que lo hago, estuve en varios talleres, o sea, donde yo estoy es una organización con personas con discapacidad en Carazo, y tenemos aproximadamente 50 muchachos que tienen diversidad de discapacidad y cada quien es un centro sótrico, o sea, que lo prepara para ir a trabajar a lo que afuera. Y hay cuatro talleres, y entre esos, baramaca, piñata, bisutería y reciclado. A las autoridades que presiden este importante lanzamiento de esta plataforma, Nicaragua Fuerza Bendita, emprendimientos que inspiran. Cinco años ya de estar realizando un trabajo como gobierno, con más de 10 instituciones que son parte de esta comisión. Desde el Ministerio de Economía Familiar nos sentimos muy orgullosos y muy felices de llevar a cabo esta Expoferia Nacional. Una Expoferia que refleja un poco acerca del trabajo que hacen nuestros emprendedores con discapacidad, quienes están dinamizando la economía de sus hogares. Hemos realizado en todo este año más de 200 actividades, desde el mes de enero hasta ahorita noviembre, que se realizó en Matagalpa, el segundo campamento, Inclusión, donde contamos con la participación de 60 protagonistas con discapacidad, quienes con mucha alegría disfrutaron de un día completo de actividades de formación. Estimadas compañeras de las distintas autoridades del gobierno, nuestra querida representante artesana para este evento. Realmente es un gran honor para mí poder asistir una vez más a este evento tan importante y tan bonito. Quiero aprovechar esta ocasión para extender mi sincero agradecimiento al director del Canal 6, a las distintas autoridades para invitarme a asistir a este evento. Y claro también para aprovechar la ocasión para extender mis agradecimientos y gran respeto, gran homenaje a todos los amigos que vienen brindando apoyo al evento.